Hey, ¿recuerdan en el video de la importancia de los gráficos que dije que iba a hablar sobre el estilo artístico de Smash Ultimate? Claro que sí, porque todos vieron ese video. Bueno, pues llegó el momento. No sé si algunos de ustedes se hayan topado con este artículo que habla sobre el aspecto gráfico de Smash Ultimate, artículo que se escribió basado en una conferencia que se dio en el CEDEC 2019. CEDEC es una conferencia para desarrolladores de videojuegos o de computación. Igual ahí están las siglas para que las lean. El problema es que este artículo está en japonés. Y yo no sé japonés porque pensé que el francés me iba a ser mucho más útil en la vida, pero ya vi que no es cierto. Pero bueno, para traerles esta información necesitaba traducir este artículo. Y yo sé que seguramente esto ya lo hicieron. Siendo una de estas personas Pushdustin. Para los que no lo conozcan, Pushdustin ha hecho un increíble trabajo de investigación para canales como Did You Know Gaming y muchas otras cosas más. A él le debemos muchas de esas curiosidades de videojuegos que conocemos. Solo que él lo tradujo al inglés, por Twitter. Y aparte de que yo quiero llevar esta información en español para toda mi bandita latina allá afuera. Quería aportar unos cuantos comentarios desde mi experiencia trabajando en el aspecto gráfico de la industria de los videojuegos. Así que para traducir este artículo le pedí ayuda al poderoso Torto Raccoon. Él habla muy buen japonés, así que tengan por seguro que esta es una traducción de calidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amiguísimo Torto desde las sombras de la inactividad de YouTube. Aprovechando que últimamente le he dedicado mucho a esto de la traducción e interpretación del idioma japonés. Pues es un placer para mí utilizar mis servicios para mostrarles un poco de diseño de personajes, diseño de niveles. A través de una de las franquicias tan icónicas como lo es Super Smash Brothers. Y definitivamente es un honor colaborar con un canal, compañero y amigo, que le he dedicado tanto tiempo a esta franquicia. Así que un saludo y un abrazo a mi buen Eric y por supuesto a toda su audiencia. Bueno, comencemos de una vez. Lo que voy a hacer es leer la traducción del artículo justo como lo redactaron y aportar algún tipo de comentario donde pueda sobre mi experiencia dependiendo del tema del que estén hablando. Este artículo es presentado por 4Gamer y habla sobre la sesión en la que el señor Takanori Ikesawa y Yukihiro Takiguchi, quienes son artistas en Bandai Namco y el programador Yoshiro Takamura, nos hablan del tipo de diseño con el que se realizaron los escenarios y personajes de Smash Ultimate. No podía ser justo que los personajes tuvieran apariencias distintas. Pues bien, posiblemente no es nada nuevo para nadie que en Smash Ultimate hay acción con tipos de combate de una gran variedad de personajes para jugar y mandar por los aires. A partir de ello, el señor Masahiro Sakurai, director del juego, lo presentó con tres conceptos desde su etapa temprana de desarrollo que son varios tipos de personajes que pueden existir al mismo tiempo sin sentirse incómodos, que se puedan dibujar diferentes tipos de escenarios encantadores y que sea en Full HD a 60 cuadros por segundo. El señor Ikesawa menciona que Smash Ultimate es un proyecto con un alcance de desarrollo muy grande y dichos conceptos claros se mantuvieron presentes. Con ello, ¿de qué forma se implementaron estos conceptos? Primero que nada, en lo que respecta a varios tipos de personajes que pueden existir al mismo tiempo sin sentirse incómodos, es importante el volverlo justo. Por ejemplo, pensemos en un momento en los diseños de Fox y Mario. Fox tiene comparativamente un toque más realista y dibujado detalladamente hasta el último pelo. Por el otro lado, Mario es un personaje colorido y realizado con algunas distorsiones. Si se les hace entrar a estos dos así como vienen en un escenario de Smash Ultimate, Fox se fundiría con el fondo y sería muy fácil de percibir, y Mario, por el contrario, resaltaría demasiado. En un combate, Mario estaría en desventaja. Sobre todo en la serie de Smash Brothers, se suelen enfocar los ataques hacia los personajes más vistosos. Para ello, es necesario que para todos los personajes se apliquen condiciones justas. Para lograr una apariencia equilibrada, el equipo de desarrollo realiza ajustes de balance de distorsión, balance de brillo y saturación, y balance de sombreado y texturas. Con Fox se continuó con el ajuste de claros y oscuros de sus sombras, se mitigó la cantidad de información en su pelaje para dar un diseño con más peso en su silueta que en sus detalles, y con Mario se aumentó el retrabajo, ajustándolo para que diera un aire de tonos más relajados. Resumido, se estableció un promedio de qué tantos detalles debe de tener un personaje. Si el personaje es muy simple, agrégale más detalles, pero tampoco exageres. Si el personaje tiene muchos detalles y tiene una tendencia muy realista, quítale detalles y simplifícalo para que esté al nivel. Aún con eso, si se le diera el mismo estilo a todos los personajes, se perderían sus características individuales. Para Ultimate, comentan que el señor Sakurai dirige para que con los personajes, viéndolos uno a uno, se pueda saber hasta qué grado pueden sacrificar dichas características y hasta qué grado podrían conservarlas. Además, en la etapa temprana de desarrollo de Ultimate, el señor Sakurai dio algunos tópicos que servirían de apoyo en la construcción de diseños. Se trataba de realizar imágenes 2D de escenarios de combate donde peleas entre Link y Mario tuvieran lugar. Además de tener complexiones o distorsiones diferentes, serviría para revisar la compatibilidad entre texturas de la piel, tela, cuero metal, etc. Con los escenarios neutrales de Smash original, era necesario establecer una estructura simple en los diseños, por lo que dichos tópicos le venían perfecto, comentó el señor Ikezawa. En base a ellas fue que se realizó la siguiente imagen 2D. Algo en lo que se pusieron esfuerzos para esta obra fue en la iluminación natural. Se tomaron fotografías de algunas figuras en exteriores como referencia, pero lo que se revisó con esto fue el efecto de la luz azul en los sombreados de estas figuras. Esta luz no era del cielo, sino que era el resultado de la luz reflejada por sus alrededores que se ve azul. Sin embargo, aunque existía la forma de simplemente renderizar la iluminación azul, era relativamente difícil representarlo como el color que entra de los alrededores. Adicional, el reforzamiento de la luz indirecta. Esto no se refiere a representar dónde los personajes están parados, sino que hacerlo útil para el tema de varios personajes que pueden existir al mismo tiempo sin sentirse incómodos antes mencionado. Una vez definida la política, se implementa en 3D. Los personajes usan un tipo de shading PBR, Physical Based Rendering, ya que es posible ajustar la iluminación natural y las texturas. Fue una buena respuesta de los artistas a las expectativas del señor Sakurai. PBR es una forma de texturizar y crear materiales muy estándar en la industria actualmente. Voy a tratar de explicarlo lo más comprensible posible. Todo lo que se crea en 3D para un videojuego va a llevar un material, que si es tela, que si es metal, que si es madera, independientemente del tipo de material que sea, tiene diferentes propiedades, qué tanto refleja, qué tan transparente es, etc. Y para lograr estos resultados, un material se compone de diferentes imágenes 2D, las cuales tienen su propia función. Una contiene la información del color, otras de cuáles son las partes que van a reflejar, y cuáles no, y también qué tanto van a reflejar. Y ya todo esto en conjunto se lee dentro de los motores de videojuegos y se obtiene el resultado que se está buscando. Por lo que leí, se nos da a entender que se utilizó este método para Smash, lo cual es algo lógico porque este proceso ya es algo muy estandarizado dentro de la industria, pero lo importante también es saber cómo va a funcionar este método con su propio motor de iluminación, ya que mucho de esto depende del motor o del engine del videojuego. Muchos desarrolladores basan el motor de su videojuego basado en algunos otros motores ya existentes, como Unreal, Unity, o incluso lo toman tal cual. Y luego hay otros estudios que crean su motor propio, como por ejemplo el RE Engine de Capcom. Seguramente Smash y Nintendo tienen su propio motor o engine. Entonces ya los desarrolladores se encargaron de que todo esto funcionara bien en conjunto. Smash es un juego donde la cámara se mueve bruscamente. Cuando los personajes aparecen más pequeños, el contraste se vuelve más fuerte para mejorar su visibilidad. Sin embargo, solo hacer esto puede empeorar la visualización de los tonos de piel, por lo que se añade un proceso que ajusta el efecto de acuerdo a su distancia con la cámara. El arte y el juego son ambas caras de la creación de escenarios. El siguiente punto sería que se puedan dibujar diferentes tipos de escenarios encantadores. Muchos de los escenarios de Smash, con sus 103 tipos de modos de combate, han sido presentados desde sus entregas anteriores. El trabajo iría enfocado en elevar la calidad de estos sin dañar la calidad de la presente obra. Sin embargo, eso es tema del arte en la última instancia. Por el lado de la jugabilidad, en la creación de escenarios, la percepción es de suma importancia. Para Smash Ultimate, donde caer en el escenario es penalizado, debe ser comprensible hasta donde se puede llegar a caer. Es más indispensable entender cuál es la plataforma pisable si se compara con un juego de peleas uno a uno. Para ello, los escenarios en Smash Ultimate se dividen en tres tipos, lejanías, proximidad media y cercanías. Las más cercanas se resaltan más para denotar que es una superficie pisable. Y aún así, la porción donde se para el personaje se toma por separado, como línea media frontal. Dependiendo de los escenarios, los objetos se pueden colocar justo detrás de la línea media frontal. En dichas instancias, la línea media frontal es más complicada e imperceptible. En esos casos, se hace más énfasis en el suelo. Por ejemplo, en un mundo donde existen máquinas, se utilizarían luces proyectadas al suelo para hacer a este más entendible. Incluso, en escenarios donde la colocación de la iluminación es más complicada, se puede poner contraste oscureciendo los alrededores de las superficies laterales para indicar que por aquí se puede trepar. En Smash Ultimate es esencial distinguir el ataque y la defensa, y la iluminación lo vuelve distinguible. Según el escenario, los artistas conscientes de que la luz puede ser invasiva, luces imprescindibles para dar énfasis. También hay que mencionar que la cámara está rotada a 30 grados para que se pueda ver todo de una mejor forma. Los 30 grados de ángulo de visibilidad en muchos casos se deben igual a un tema de visibilidad. A los 40 grados, los personajes podrían ser ocultos por otros elementos o equivocarse en la forma del terreno o las distancias. Se presentaron igualmente puntos importantes en la construcción de escenarios originales de Smash Ultimate. El primero es construir lugares muy visibles. En Ultimate se deben construir los escenarios para ser visibles desde la superficie frontal con la cámara alejada. Aparte, incluso siendo un mundo ficticio, la combinación de objetos de diferentes épocas mezcladas puede sentirse incómoda, por lo que el segundo punto sería la uniformidad de épocas y culturas. El tercer punto es la composición. En la composición existen tres elementos, omisión de espacios, asimetría y desbalanceo. En la omisión de espacios, se trata de atreverse a dejar espacios vacíos en la pantalla a propósito. Por más que uno quiera meter mucha información dentro de la pantalla, si se saturan puede sentirse sofocante. Sobre todo, en un campo de batalla, se siente mejor cuando todos tienen un espacio abierto para moverse. La asimetría trata de que, cuando se diseñan objetos de la naturaleza, se hagan asimétricos. La asimetría da un aire de estabilidad, pero son pocos los lugares donde se puede usar. Incluso en un área de combate antigua hecha simétricamente, se realiza de tal forma que vaya volviéndose asimétrica. En el desbalanceo, si tuviéramos una formación de rocas, no se ordenarían por tamaño ni forma, sino que se revolverían intercalando grandes y pequeñas de forma irregular. El cuarto punto es la iluminación. El artista es consciente de si cada objeto es golpeado por la luz de cada fuente, si no se están remarcando los colores intrínsecos o si no se está perdiendo la perspectiva tridimensional, etc. El área de combate está iluminada por la luz ambiental, pero esta es demasiado débil y la vuelve inexpresiva, por lo que se colocan objetos reflejantes de la luz que proporcionan una perspectiva tridimensional. El quinto punto es sobre la diferencia entre texturas. Dentro del juego hay texturas largas y amplias, pero preservar la uniformidad en ellas es algo antinatural, como si fuesen productos industriales recién fabricados. Para ello, se imagina desgaste a través del tiempo, manchas e imperfecciones. Es válido añadir ese tipo de efectos. Plan para implementar el Full HD a 60 cuadros por segundo Por último, el señor Nakamura nos presenta el concepto de que sea Full HD a 60 cuadros por segundo. En Smash Ultimate, no se escapó la idea de que los personajes fueran percibidos en Full HD. Dependiendo de la amplitud de la cámara, los personajes pueden verse apenas a 24 por 39 cuadros. En dicha distancia debe ser entendible lo que sea que estén haciendo, por lo que una resolución alta es indispensable. Aparte, por ser un juego de acción tipo peleas, se quería que no hubiera estrés entre un movimiento y el otro, por lo que querían mantener esos 60 cuadros por segundo. En estos días, uno puede pensar sobre los juegos de pelea y preguntarse ¿Qué no era normal tenerlos en Full HD? Sin embargo, en el caso de Ultimate es complicado. Puedes tener hasta 8 peleadores en el escenario. Los objetos, los asistentes, los Pokémon, la interfaz y por último, los cambios repentinos en el escenario. Todo eso debe ser procesado por el GPU. Teniendo en cuenta eso, ¿qué contramedidas llevaron a cabo el equipo de desarrollo para poder implementar el Full HD a 60 cuadros por segundo? Para empezar, se consideraron las capacidades y el desempeño del hardware del Nintendo Switch. Recibieron la indicación de Sakurai de portear Super Smash Bros. Brawl tal como está al Switch para saber a qué grado podrían tomar el reto, lo cual les fue sumamente útil. Aunque se hayan tomado distintas contramedidas que suenan muy raras, había algunas escenas que no podían mantener los 60 cuadros por segundo. Para ello, se estructuró Ultimate de tal forma que pueda cambiar dinámicamente la resolución de acuerdo a la carga de la GPU. Con hasta 4 luchadores se aplica la resolución más alta, y con 5 luchadores o más, va cambiando la resolución en 5 pasos. Vaya de 5 resoluciones que hay, la más alta es la que maneja 4 jugadores. Si ya hay más, esa resolución va bajando hasta 1, 2, 3 o 4 niveles, pasos, resoluciones. Como se mencionó antes, Smash Ultimate es un título que reúne a personajes de diferentes propiedades intelectuales, y puede llevarse a cabo gracias a la enorme planeación de sus desarrolladores, tomando conciencia de la forma minuciosa en que se diseñaron escenarios y personajes. Puede que incluso ustedes se den cuenta de otras cosas al jugarlo. Y como pudieron notarlo, la atención al detalle es increíble. Y no solo eso, también se toma mucho en cuenta cómo el jugador aprecia las cosas. Pero bueno, espero les haya sido interesante este video sobre todo lo que se tuvo que tomar en cuenta para el estilo artístico de Smash Ultimate. No olvides darme like, suscribirte, compartirme, seguirme en mis redes sociales, sobre todo en las que empiezan con TW, que es donde estoy más activo, unirte a mi servidor de Discord y nunca olvidar que yo volveré.